Cuando empezó la cuarentena, nosotros vimos que no íbamos a poder emitir las licencias de conducir. Entonces hicimos una prórroga de aquellas licencias que ya estaban emitidas por la Municipalidad de San Luis. Esa prórroga sigue siendo vigente. Por lo tanto, aquellas licencias de conducir que fueron emitidas por la Ciudad de San Luis y que hubiesen vencido desde el 15 de febrero hasta que termine la cuarentena, siguen siendo válidas. La licencia no está vencida. Es importante recordar eso. No es un permiso para circular con la licencia vencida. Es el no vencimiento de la licencia. No estamos haciendo atención al público, ni la Dirección de Transporte, ni la Dirección de Registro Civil. Bueno, porque ha sido dictamina la fase 1. El turnero sigue funcionando. Es decir, que en el momento uno puede sacar turnos. Estamos hablando de que el próximo turno hábil debe ser para principios de octubre. Por lo tanto, está habilitado. Sin embargo, se sabe que mientras se extiende la fase 1, se irán cancelando los turnos de aquellos días comprendidos por el impedimento para atender al público. ¡Gracias!